Soy el pastor Milton Valle, entonces usted comparte esta palabra. Quisiera entrar en la palabra del Señor rápidamente. Hemos estado hablando los últimos días acerca de las señales finales o señales antes del fin. Y quisiera hablar rápidamente en Mateo capítulo veinticuatro verso treinta y dos. Repito, Mateo veinticuatro verso treinta y dos. La palabra dice, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando vieres todas estas cosas, saber que está cercano a las puertas. Jesús no está hablando de aprender de la higuera. Cuando habla de la higuera se está refiriendo a la nación de Israel. Jesús había hablado que Israel sería atacada, sería quemada, aún el templo sería destruido. En efecto, así fue el año setenta después de Cristo. El emperador Tito romano rodió Jerusalén y la quemó. Muchos murieron ese día, así como Jesús lo profetizó, pero también algunos sobrevivieron y se dispersaron por diferentes naciones. Algunos llegaron hasta Honduras, hasta todas partes del mundo, por supuesto. Hoy en día Israel ha estado disperso. De hecho, estuvo disperso por muchos años. Jesús dice que una de las señales de los últimos tiempos es que la higuera iba a florecer. Le pregunto hoy, ¿ya ha florecido Israel? Claro que sí. Déjenme decirle algo. El año de mil novecientos cuarenta y ocho, desde el año mil ochocientos, fóndame atención, desde el año setenta después de Cristo, durante mil ochocientos setenta y ocho años, Israel no fue nación, estuvo dispersa por las naciones de la tierra. Los judíos no tenían una tierra donde morar. Si usted observa, Daniel ponía su oración hacia Jerusalén. Si usted observa, los judíos durante todos estos años, mil ochocientos setenta y ocho años. ¿Por qué, pastor? Porque el quince de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, mil ochocientos setenta y ocho años después de que Jesús lo dijo, así como Jesús profetizó, Israel o Jerusalén fue destruida, y los judíos por todo el planeta oraban para volver a Jerusalén. Y el quince de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, la ONU dictaminó una sesión, verdad, extraordinaria, que Israel era reconocida como nación. Miren qué interesante, mil ochocientos setenta y ocho años esperó Israel para volver a su tierra. Imagínese, hace setenta y cinco años, Israel acaba de cumplir setenta y un año de independencia. Hace setenta y cinco años ser cristiano, todavía no había esperanza de ver la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque Israel aún no era nación. Pero gracias al Señor, usted y yo, que nacimos en esta generación, hemos podido ver cómo Israel ha florecido. Recientemente el presidente Donald Trump reconoció a Jerusalén como la capital indivisible de Israel, y también le dio la autoridad sobre las alturas del Golán que están al frente del mar de Galilea. Israel, damas y caballeros, ya es nación. O sea que una señal antes del fin era que Israel sería nación. Entonces, damas y caballeros, hace setenta y un años, esta señal se cumplió y a nuestros ojos, Israel, a pesar de tan poco tiempo de fundación, se ha convertido en una potencia mundial. Piensen esto. El uno por ciento de la población mundial son judíos. Repito, el uno por ciento de la población mundial son judíos. Ellos manejan el cincuenta y dos por ciento de la economía mundial. Dios es fiel. Él cumple su palabra. Él declaró que Israel será bendito y ha sido bendecido. Entonces, es muy interesante lo que le quiero contar. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día, en la actualidad, en Israel viven ocho millones de judíos. Han venido, así como se profetizó en Ezequiel treinta y siete, el valle de huesos secos cobró vida y volvieron hueso con hueso a juntarse a Israel. Todavía hay seis millones de judíos que viven fuera de Israel. Son un total de catorce millones de judíos en el mundo. Sin embargo, Dios cumplió su palabra y Jesús profetizó. Una de las señales de los últimos tiempos es que la higuera iba a florecer. Israel, bendito el Señor, floreció y usted y yo somos testigos que Cristo regresa pronto. La higuera floreció y usted y yo debemos estar listos para recibir al Señor en las nubes. ¿Por qué? Porque la señal más importante de todas era que Israel sería nación. De hecho, en Isaías sesenta y seis del siglo ocho, profetizaba el Isaías y decía, ¿Quién oyó cosas semejantes? Isaías sesenta y seis verso ocho, ¿Quién oyó cosas semejantes? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá, pregunta él, la tierra en un día, otra vez, concebirá la tierra en un día, nacerá una nación en un día, otra vez, nacerá una nación en un día, y dice el profeta Isaías, pues cuanto Sion, hablando de Israel, estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Entonces, los judíos dispersos durante mil ochocientos setenta y ocho años están volviendo a Israel, la higuera floreció y mire qué interesante, en sólo setenta y un años de historia, Israel es una potencia mundial a nuestros ojos. La higuera floreció, damas y caballeros, Cristo viene pronto. Lucas veintiuno verso veinticinco, nos da otra señal de los últimos tiempos. Jesús hablando, dice también, entonces habrá señales en el sol, en la luna, y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bravido del mar, y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor, y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Una segunda señal que a nuestros ojos están cumpliendo día tras día, es que habrían señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y angustia en la tierra de la gente. Nunca como esta generación, ninguna otra generación como esta, hemos confirmado estas señales, tsunamis, huracanes, tifones, tornados, son la noticia diaria. Es impresionante como a nuestros ojos nos damos cuenta que la palabra de Dios es más actual que el periódico, que el noticiero, que las redes sociales que nos informan. Piensen en esto, una investigación que hizo la Universidad de Oregon, notó que el polo norte se ha desplazado unos mil cien kilómetros en los últimos cien años. Otra vez, el polo norte se ha desplazado unos mil cien kilómetros en los últimos cien años. Además, escúcheme, la administración nacional oceanográfica y atmosférica dio un reporte y dice que nueve de los últimos diez años han sido los más calientes en la tierra desde que hay registro. Cuando usted observa esto, cómo la ciencia confirma el poder de la palabra, nos damos cuenta entonces que la palabra de Dios es veraz. Dicho la palabra dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y mientras usted comparte esta palabra con sus amigos de sus redes sociales, le leo Apocalipsis, lo que la palabra dice, dice Apocalipsis 16, verso 20, todas las islas y las montañas desaparecieron. Viene un tiempo en donde las islas serán inundadas y desaparecerán. ¿Por qué? Porque el polo norte se está descongelando, porque hay señales en el cielo, en la tierra, que nos están hablando que Cristo regresa pronto. También en Joel, capítulo 2, verso 31, la palabra dice, el sol se convertirá en tiniebla. Nunca con esta época tenemos muchos, pongan atención, muchos eclipses donde el sol es tapado a mediodía en punto. Estos son principios de dolores, son simplemente ensayos de que Cristo regresa pronto. Y la Biblia lo dice, Joel lo dijo hace miles de años, que el sol se convertiría en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y temible. Subraya eso, antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Entonces, es normal ver la luna colorearse de rojo o color sangre, como decía Joel en su profecía. Entonces, en nuestras propias experiencias podemos contar ahora que en verdad se ha puesto el color rojo la luna. Entonces, nos damos cuenta que hace miles de años la palabra lo dijo y Jesús también lo dijo. Habrán señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Y usted y yo, a nuestra propia vista, nos estamos dando cuenta cómo las señales nos hablan que Cristo regresa pronto. Una tercera señal que miremos hoy también está en Mateo 24, versículo 21. Repito, Mateo capítulo 24 y versículo 21. Antes de eso, quizá recordarle lo que la ciencia está diciendo. Los glaciares, por ejemplo, y los polos se están derritiendo. Hoy en día tenemos inviernos cada vez menos fríos y veranos cada vez más caliente. Lo repito eso. Cada vez tenemos, escuchen atención, inviernos cada vez menos fríos y veranos cada vez más caliente. Hace poco estuve en la ciudad de Nueva York y me decían mis familiares y amigos mientras estaba ministrando aquella área que este invierno fue bien suave porque nevó poco. Es decir, nos estamos dando cuenta que la palabra de Dios es más actual que las noticias y que la ciencia. Bendito sea Dios. Cada vez vemos eclipses solares totales, cada vez una luna convertirse en sangre. Entonces, déjeme decirle algo. Muy pronto la lucha de poderes no será por petróleo, será por agua limpia. Entonces la palabra de Dios es veraz, es eficaz. Y entrando al otro punto, en Mateo 24, verso 21, una tercera señal que miraremos hoy habla de la tribulación. Dice la palabra porque habrá entonces gran tribulación. Otra vez, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Déjeme ir avanzando en este punto. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a darse cuenta, lo que vimos hoy en día son días de tribulación, días de incertidumbre. Vuelvo a repetirlo. Los días que estamos viviendo hoy en día son días de tribulación y días de incertidumbre. Las noticias muestran que el mundo está en turbulencia. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Nadie tiene respuestas claras. Ni el gobierno, ni los científicos tienen respuestas claras. ¿Qué va a pasar en este momento? Entonces, el punto es, los días han empeorado tanto, escuchen atención, que la gente desea poder regresar a donde estaba hace dos meses. ¿No lo cree usted? Están tan tremendos los días que estamos viviendo que muchos dicen, ay, cómo quisiera regresar dos meses atrás. O cómo quisiera que esta tribulación, que este tiempo de incertidumbre pase y que todo se normalice. Algunos preguntan, ¿cuándo se va a normalizar esto? Ahora, le pregunto a usted, ¿cree usted que se mejorarán las cosas en la tierra? Y si usted me pregunta a mí, Pastor Milton Valle, ¿usted cree que las cosas se mejorarán en la tierra? Pues tengo que decirle que no. Y aunque hoy es tan mal, y aunque hoy son de incertidumbre, estos días de tribulación, déjeme decir una cosa, muy pronto serán nuestros días dorados. Y lo digo por aquellos que no se vayan con el Señor, porque Jesús habló que habría tribulación en estos días, pero eso es previo a lo que es la gran tribulación, cuando la iglesia no estará en la tierra. Pero es muy importante que usted y yo, que estamos en este lugar, podamos estar preparados para la venida del Señor. Nadie sabe el día ni la hora, pero sí Jesús nos dio señales. Y estos tiempos de incertidumbre, estos tiempos de tribulación, Jesús los profetizó para que usted, Dios, como somos entendidos en los tiempos, nos preparemos para la venida del Señor. Otra vez, si usted me pregunta a mí, Pastor, ¿mejorarán estos días? Yo le diría, no mejorarán. Es más, estos días, para mucha gente en el futuro, serán días dorados. Por lo menos cuando estábamos en la casa, porque tendrá tiempos de tribulación, de gran tribulación para muchos. Entonces, es muy importante que usted entienda lo que decía Lucas 21, verso 26. Repito, Lucas 21, verso 26. La palabra dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. ¿Qué pasará después? ¿Qué viene más adelante? Va a ser terrible lo que sucederá. Por eso, aquellos que servimos al Señor, debemos cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Debemos, usted Dios, estar viviendo al filo de la palabra, viviendo en santidad, porque nadie sabe el día ni la hora, pero si hay señales. Déjeme decirle algo. Usted me pregunta, ¿esto va a mejorar? No, va a haber más desempleo, más inflación, va a crecer el terrorismo, van a crecer los problemas sociales, como el racismo, las pandillas, la violencia, el narcotráfico, el sicariato. Estos son problemas del diario vivir que no mejorarán, porque en medio de la necesidad, la gente también va a tener que delinquir. Aparte de eso, súmele que vendrán más problemas psicológicos, monetarios. Usted ve que al nivel global están colapsando la finanza de los negocios, de las empresas. Escuchen atención, solamente en los Estados Unidos, estas últimas tres semanas, se han perdido 25 millones de empleos y se han cerrado millones de negocios. solamente en los Estados Unidos, se han perdido 25 millones de empleos. Esto está tremendo y se pondrá peor. Por eso usted y yo debemos estar preparados para la venida del Señor. Este no es un mensaje de temor. Este no es un mensaje escapista. No quiero predicarle a usted miedo. No, no, no. Nuestra confianza está puesta en el Señor, pero las cosas se irán poniendo peores. Por eso la palabra dice que tenga oídos para oír, oiga. Yo diría hoy el que tenga ojos para ver, vea. ¿Por qué? Porque Cristo está a las puertas y él dijo que habría una tribulación tremenda antes de la gran tribulación. Le pregunto, ¿está usted preparado para irse con el Señor si la muerte le alcanza? Otra vez, ¿está usted preparado para irse con el Señor si la muerte le alcanza? O si Cristo viene, ¿está usted preparado para irse con el Señor? Una cuarta señal que también veremos y estamos viendo hoy en día está profetizada y tiene que ver en Ezequiel 38 versículo 2. Repito, Ezequiel 38 versículo 2, la palabra dice, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Otra vez, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesek y Tubal y profetiza contra él y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesek y Tubal, te quebrantaré, pondré garfos en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos espadas. Cuando hablo de la palabra de Magog y de Gog, se refiere que surgiría una potencia mundial contra Israel y Gog es Rusia y el territorio de Magog y Gog tiene que ver con la antigua Unión Soviética. Está hablando que estas naciones se levantarán contra Israel. Muchas de las naciones de la Unión Soviética que se han formado como Kazakistán, Tayikistán, Nubekistán, Kirguizia, tienen que ver con países que eran de la Unión Soviética y ahora muchos de esos países son musulmanes. Se salieron de la Unión Soviética, quedó Rusia y otros países se formaron y son la antigua, la antigua Unión Soviética. Cuando usted ve la palabra de Dios, se da cuenta que la palabra de Dios es más actual que cualquier otra. Usted sabe cómo los últimos 70 años ha habido un conflicto entre Occidente y Oriente, entre Estados Unidos y Rusia, China y los países en aquella área, Irán, por ejemplo. Esto se va a complicar cada día más. De hecho, Ezequiel 38, verso 6, la palabra dice Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Escucha esto, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Aquí habla de varias naciones. Le mencioné a Gog que es Rusia, a Magog formado por la antigua Unión Soviética y todos los países que se han desligado de Rusia hoy en día. Mesek y Tubal está hablando de Persia, de Irán, de Irak, de Turmequistán, habla de Cus, hablamos de los países de Sudán, que en Sudán, por ejemplo, está el Frente Nacional Islámico, donde salen varios grupos terroristas. También la Biblia menciona a Fut, hablando de Libia, la cual apoya también y se rehúsa a reconocer a Israel como nación. Gomer habla de Turquía, Togarma, hablando de parte de Armenia, Alemania y muchos pueblos, dice la Biblia, cercanos a Israel. Entonces, cuando usted empieza a ver las noticias, se da cuenta cómo Jordania, Egipto, todas las naciones árabes alrededor están como presas, como buitres detrás de Israel. Usted menciona a Israel y parece que les menciona a su mamá. Entonces, cuando usted se da cuenta, la venida de Cristo está cerca. Si usted ve los informes últimamente, hablan que países como Rusia, Irán y China están haciendo un bloque, alineándose para defenderse mutuamente en el área del Medio Oriente. Entonces, damas y caballeros, esto está preparando para lo que va a ser la batalla de Armagedón. Pero cada día más nos damos cuenta cómo la palabra es real y es verdadera. Cómo la palabra es real y es verdadera. Y Jesús hablaba de guerras, rumores de guerras. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Es importante entender que nadie sabe el día ni la hora, pero sí Jesús nos habló de señales antes de los últimos tiempos. Y mientras usted comparte esta palabra con sus amigos en sus redes sociales, déjeme hablar de una última señal. Jesús lo dijo en Mateo 21, verso 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. ¿De qué está hablando aquí Jesús? Está hablando de su regreso a la tierra con poder y gloria. Las señales, damas y caballeros, están cumpliendo. Si usted acaba de conectarse conmigo, le invito a que busque siempre en mi página de Milton Bayer Music los otros mensajes, señales del fin 1 y 2. Y va a ver las otras señales que hemos hablado, los últimos servicios que hemos predicado. Pero es tan importante hoy en día que la iglesia del Señor esté preparada para el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Las señales se están cumpliendo a cabalidad. Lo que debemos estar usted Dios es listos para el sonido de la final trompeta donde todos seremos levantados. Aquellos que hemos confesado a Jesús y que la sangre de Cristo se ha vertido sobre nosotros, seremos levantados con él en las nubes. Ahora escuchen atención. Todas las tierras y todas las naciones de la tierra hoy están sufriendo la mayor crisis después de la Segunda Guerra Mundial. Las potencias de la tierra no saben qué hacer. Rusia no sabe qué hacer. China ha venido a controlar el problema. Estados Unidos hay un descontrol de la enfermedad. Y usted ve, cada nación de la tierra está en cuarentena. Están en tiempos de incertidumbre, tiempos de tribulación, negocios cerrándose, empleos perdiéndose, familias muriendo de hambre, muchas familias en escasez y necesidad. Todo eso eran señales del fin. Cuando usted se da cuenta de estas cosas, usted tiene que entender que estamos viviendo en tiempos finales. El retorno de Cristo es inminente. Y usted y yo, que somos entendidos en los tiempos, debemos estar preparados para ese momento donde sonará trompeta. Me gusta lo que dice Hebreos 10, verso 37. Repito, Hebreos 10, verso 37. La palabra dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Por eso pregunto hoy. La más importante de todas las señales está pronta a suceder. ¿Está usted preparado para irse con Cristo si la trompeta suena? ¿Está usted preparada para irse con Cristo si la muerte la encuentra? Esta pandemia ha dejado muchas personas sin un familiar. Muchos de ellos tuvieron tiempo de arrepentirse en una cama con un respirador, pero muchos no tendremos el tiempo para arrepentirnos si la trompeta suena y Cristo se lleva a la iglesia. Algunos quizás tengan tiempo de pedir perdón y ponerse a cuentas con Dios. Pero hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Un poquito más, un poquito más y el que ha de venir vendrá. Él viene pronto y hay que velar en todo tiempo. Bienvenido, bienvenido a este tiempo de palabras el pastor Milton Valle. Mientras usted comparte esta palabra con sus amigos, yo quiero invitarle a usted a esta oración. Todo el mundo que me escucha y me ve en cualquier parte del planeta, en cualquier hora de su vida, sea día, noche, tarde, madrugada, cualquiera sea su hora, el lugar que me ve. Es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. La palabra dice en el libro de Isaías, capítulo uno, vení y estemos a cuentas con Dios. Venir y estemos a cuentas con Dios. Quisiera que todos en este momento hagan una sencilla oración que yo hice algunos años y me conectó con el cielo. Quisiera que todos en voz fuerte, audible, en su sala, en un hospital, mientras maneja, en cualquier lugar que me escuche y me ve. Usted repita conmigo estas palabras. Diga Señor Jesús. Otra vez dígalo fuerte. Señor Jesús, yo te acepto como el Señor y el dueño de mi vida. Entra en mi vida, cámbiala, transfórmala. Estoy cansado de vivir a mi manera. Te necesito. Sé el Señor y el dueño de todo lo que tengo y todo lo que soy. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser tu siervo. Quiero ser tu siervo. Dígalo fuerte mientras pongo mi mano en el teléfono, en el televisor. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Quiero servirte todos los días de mi vida. Amén. Amén.